El lugar de trabajo hoy es el City Football Group, es una multinacional espectacular, que es una empresa, ya te digo, pero en todas las actividades siempre fui como tomando nuevos desafíos. A mí siempre me ha pasado cuando vos asumís algo, asumís el compromiso de algo, tenés que tratar de cumplirlo, con lo cual quemé los barcos, eso de reinventarse fue en serio, es decir, Macri antes de meterse en la política fue presidente de Boca. Hizo al revés. Sí, creo que yo, a mí me fue mejor. Y si cree en ti, vos tenés que transmitirle a esa persona que lo escuchás, que lo valorás y que estás agradecido que crean dicha compañía. Liderar también es mucho sacar del equipo lo mejor que uno le puede sacar. Fue el ambiente más difícil para mí, en el que me tocó trabajar, ese ahí de la parte, tenía que la parte política del fútbol. Y bueno, ahí me reinventé. Dije, che, ya está, ahora hay que abrirle el paso a otras personas. Caminé durante 32 días, 850 kilómetros, y resolví reinventarme. Entra una idea de devolverle a los demás y ayudar a los demás. Algunos me dicen que soy un poquito intenso además, así que esto. Pero lo dicen ellos, no lo digo yo. Uno manejaba, había dos sentados atrás. Y uno de los que iba atrás dijo, pero se te acabó la carrera política. Y le dije, sí, sí, era la época de las Torres Gemelas. Se dan de cuenta que estamos en un avión y están las Torres Gemelas. Voy a estrellarme, voy a volar por los aires, pero te dan ganas de estar en el Senado diciéndole, vos, loco, ¿qué estás diciendo? Te vas dando cuenta que la vida pasa más rápido de lo que pasaba antes. ¿Sentís que en Uruguay el hijo de, no solo tu caso, sino esta imagen de el hijo de, ¿se le da demasiada relevancia? Bueno, la vida te lleva a veces a circunstancias, yo siempre digo, donde no tenés salida para el costado. O vas para adelante o vas para atrás.